Tiene la palabra para el mismo homenaje la señora diputada Fernanda Raberta. Gracias, Presidente. Este homenaje lo voy a hacer como mujer, como vecina de la ciudad de Mar del Plata, como madre de dos adolescentes, una ya un poquito más grande, pero sobre todo como persona a la que le cambió la vida ese 8 de octubre su trayecto diario, su cotidianidad. Ese 8 de octubre del 2016, Mar del Plata vivió un estruendo, vivió algo que nos modificó, que nos hizo distintas y nos hizo distintos. Mar del Plata se movilizó en relación a un femicidio horrendo, pero también se movilizó en la forma en que construimos la sociedad y la vida diaria de nuestras hijas y de nuestros hijos. Algo pasó en la ciudad cuando ese día Lucía ingresó viva a una casa y salió muerta. Y eso que pasó trascendió, trascendió a la Argentina en general, al territorio nacional, trascendió en forma de paro de mujeres, en forma de resistencia, en forma de lucha, en forma de marcha masiva, pero también trascendió a la Argentina porque ese paro llegó a Chile, a Bolivia, México, Uruguay. Lucía trascendió, trascendió todas las barreras, trascendió la muerte. Lucía significa luz y Lucía logró eso. Y en ese momento, ese 8 de octubre del año 2016, su hermano pensó y escribió una carta en donde nos decía quién era Lucía y nos hablaba del rock, nos hablaba del pogo del indio, nos hablaba seguramente del recital al que fue Lucía con su papá en Tandil, como lo hicimos muchas madres que llevamos a nuestras hijas a ese recital. En esa carta que hacía mención a las canciones de viejas locas, en esa carta donde hacía mención a la perra y a las mascotas de Lucía, pedía justicia en serio. Matías, apenitas mayor que Lucía, pedía justicia en serio. Y la verdad es que el 26 de noviembre de este año, el nombre de Lucía nos vuelve a convocar a un paro nacional y nos vuelve a convocar a una marcha de mujeres, nos vuelve a convocar porque el fallo nos vuelve a matar, nos vuelve a silenciar. Ese fallo del Tribunal Oral Número 1 de Mar del Plata nos vuelve a silenciar, ese fallo que no tiene ninguna perspectiva de género, ese fallo que absuelve por el crimen de abuso sexual y femicidio a los tres imputados, ese fallo nos vuelve a poner en un lugar de vulnerabilidad a las mujeres argentinas. Entonces hemos presentado desde este bloque, con el acompañamiento de otros bloques, una declaración en donde repudiamos el fallo, en donde pedimos que se revea la perspectiva desde la que fue analizada la prueba en casación, donde pedimos que casación incorpore la perspectiva de género al fallo. Y también pedimos desde el Congreso que la familia de Lucía, que Marta, Guillermo y Matías reciban nuestro abrazo como diputadas y diputados de la Nación. Y esa declaración está hoy acá, vamos a esperar que en marzo la podamos tratar y podamos volver a sesionar para poder volver a interpelar al Poder Judicial de la Argentina que modifique su perspectiva, que modifique la manera en que concibe a la justicia. Y lo vamos a hacer porque estamos seguros y seguras que a la sociedad la tenemos que construir entre todos y todas. Y estamos seguros que este fallo es un pésimo mensaje para las adolescentes de la ciudad y de la Argentina, porque es un fallo que nos deja en un lugar donde nadie es responsable, nadie es responsable de que hoy Lucía no esté entre nosotros y entre nosotras. Por eso, como dice Rita Segato, a partir de ver la foto de Lucía, es nuestra intención salvar la Nación, es nuestra intención pensar en que ni una menos pase de ser una consigna, pase de ser un reclamo a que sea una certeza y que sea parte de la subjetividad y del sentido común de los argentinos y de las argentinas. Por eso este homenaje desde nuestro bloque, por eso el acompañamiento a Marta, por eso la necesidad de pensar que esto no puede volver a ocurrir en la Argentina y que esto es responsabilidad de todos y de cada una de nosotras. Frente al pacto machista, el paro feminista. Gracias. Muchas gracias, señora diputada.